Noticias de actualidad. En el caso de Raúl Godoy, el denominado por la prensa hada de los dientes, los forenses han demostrado que las pruebas incriminatorias fueron falsificadas. Ahora se especula con que puede ser alguien relacionado con el departamento de policía. Según su portavoz, Carlos Marín, están reduciendo el cerco de sospechosos. Música 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 Justo como a mí me gusta, Puntuales. Buenas tardes, Ernesto. Música Música Pasa, pasa. Déjame tu abrigo. Gracias, Ernesto. ¿Ya ha llegado Carlos? No, siempre llega tarde. Carlos y su manía de llegar siempre tarde. ¿Por una vez me hubiese gustado que llegase él antes que yo? Eres consciente de que eso nunca pasará, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Oye, ¿qué es eso que huele tan bien? Os he preparado un caldo y de segundo una receta familiar. Filetes de gallo meunier con pimientos rojos, cebolla y zanahoria. Madre mía, se me hace la boca agua. Por mí deja la música. Siempre has tenido un gusto excelente para los grupos. ¿Reconoces la música? ¿Son Black Fury? Su nuevo álbum. La verdad no sé cómo no se retiran ya. ¿Son más conocidos que los Beatles? Oye, yo creo que por las horas que son deberíamos de empezar ya a comer sin Carlos, ¿no? Sí, creo que va siendo hora. ¿No te gusta el caldo? No mucho, pero sé que a vosotros os encanta. ¿Vino? Sí, gracias. Oye, ¿qué tal el trabajo? Bien, gracias. Ayudando a los niños, ya lo sabes. Esto está delicioso. En serio, deberías montar un restaurante. Gracias, pero no tengo dinero. Oye, por cierto, cada vez alargamos más estas reuniones entre viejos amigos. Y es que la próxima vez que nos veamos ya usaremos pañales. Tienes toda la razón. La próxima, el año que viene, sin falta. Si es que hace ya cinco años desde la última reunión. Como te decía, ¿qué es de tu vida? Pues trabajo en seguridad. ¿Eres policía? Casi. Soy detective. ¿Y has descubierto algo de lo que yo haya podido oír? No, llevo poco tiempo fuera del cuerpo. Pero ahora ando metido en algo muy gordo. Estoy buscando a la hada de los dientes. Madre mía, qué mirada. Pues sí que tienes que estar muy cerca. Ese cabrón ya ha jodido a muchas familias. Debería ser llevado ante la justicia o que muera en la calle como un perro. Te pongo nervioso, Ernesto. Te pongo nervioso. Yo no sé lo que pensarás, pero yo te aseguro que no hago esas cosas. Sé perfectamente que no has vuelto a tus hábitos con los... más jóvenes. Pero como ya te dije hace muchos años, nunca te lo he tenido en cuenta. El pasado es el pasado. Lo que importa es el presente. Pero entonces, ¿por qué viene esa mirada? Antes de responder a eso, creo que deberías tomar un poco de caldo. Especialmente ahora, que le he añadido un nuevo ingrediente. Adelante. Cójalo. Cójalo. Es una pena que no haya podido venir Carlos a comer, ¿verdad? Oh, pero si ya está aquí. Y como ya te dije, el hada de los dientes tiene que ser llevado ante la justicia. O morir. Pero claro, no me gusta el suicidio. Pero Ernesto, eres perfecto. Llevo un montón de años esperando este momento. Si no, ¿por qué iba a ser amigo de un saco de mierda como yo? Y Carlos casi me descubre. Pero sin cabos sueltos. Y como ya te he dicho, he encontrado un hada de los dientes perfecto. Y como ya te he dicho, he encontrado un saludo. Gracias por ver el video